Estamos encantados, en primer lugar, porque esta es una ciudad preciosa, una ciudad muy hospitalaria y una ciudad universal. Ya le decía a la señora alcaldesa que visito la ciudad al menos tres o cuatro veces al año. Siempre que tengo algún visitante extranjero, siempre Segovia es uno de los destinos. La verdad que es una ciudad muy agradable. Y luego, por supuesto, también muy contentos por el hecho de que nos convoca. Como bien ha explicado la señora alcaldesa, tenemos dos proyectos desde hace siete años. Ya venimos colaborando con el ayuntamiento. Hay que dar las gracias, por supuesto, a Ecopilas, que nos ayuda muchísimo. Evidentemente, sin empresas, con este compromiso, con esta sensibilidad hacia la sociedad y hacia los proyectos sociales, pues sería para nosotros mucho más difícil llevar a cabo nuestros proyectos. La señora alcaldesa ya ha hablado de los dos proyectos. Por un lado es la escuela sociodeportiva. Decir que estos niños también participarán en un torneo social que nosotros organizamos en la ciudad de Real Madrid. Con el resto de escuelas que tenemos en España, un total de dos mil niños son los que participan. Por lo tanto, para ellos es una experiencia también muy enriquecedora el poder disfrutar y compartir esta experiencia con compañeros de otras escuelas de la Fundación del Real Madrid. Y otro elemento muy importante para la Fundación del Real Madrid es la promoción del deporte adaptado. Agradecer a Ecopilas, por supuesto, por su ayuda y por su compromiso. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Segovia. Yo creo que es muy importante que las instituciones públicas también tengan esta sensibilidad y este compromiso con la sociedad a través de estos proyectos. Por nuestra parte, estamos hoy aquí y aspiramos a estar muchos años más. Por lo tanto, por nuestra parte, aparte nos agrada tener relaciones a medio y largo plazo. Llevamos ya siete años con ustedes, estamos felices y confiamos en estar muchos años más.